Hola, soy Altaira Rangel, analista de riesgos financieros y asesor en Grupo Financiero InBursa. Te invito a que me conozcas a través de las redes sociales, donde constantemente comparto información sobre temas y productos financieros. Mi labor es transmitirte la información y apoyarte en las dudas y trámites necesarios que beneficien a tu economía. Sé que a veces la información es mucha o puede llegar a ser confusa, pero explicada de la mejor manera comprenderás los grandes beneficios de adoptar una cultura financiera y se verá reflejado indudablemente en tu economía. Productos bancarios, hipotecarios, de crédito, seguros de vida, para auto, gastos médicos, así como Afore, ahorro e inversiones son solo algunos de los productos con grandes beneficios que el grupo tiene para ti. Suscríbete a mi canal donde podrás ver videos referentes a temas financieros que muchas veces no se logran entender fácilmente. Dale like a mi página de Facebook, donde de igual manera te comparto información, links y todo lo necesario para ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. También sígueme en mi perfil de Instagram para estar siempre conectados. Si tienes alguna duda o quieres llevar a cabo la contratación de alguno de los productos financieros, te dejo mi contacto en la descripción del video para realizarlo de manera eficaz y segura, pues tengo el respaldo de mi querido Grupo Financiero Inbursa. No lo olvides, soy Altaira Rangel, tu asesor financiero.